Muchas veces cuando yo que pienso bobadas empiezo a imaginarme que la tierra se pueda caer y no sé en dónde pues pienso que en las personas que amo y me reconforta. Se llama Me Viene Bien. Porfa cántenla y duro, tal que podamos hacer un poro o algo así, pero si no cantan no podemos. Y yo no sé dónde estoy ni dónde es el camino, miro hacia adelante. Si el amor o la suerte te trajo contigo, miro hacia adelante. Y yo no sé si te tengo y aún no te he perdido. Si esto será eterno, como la vida de acuerdo le encuentro sentido, si es que será eterna. Me viene bien, me viene bien contigo. Me viene bien, me viene bien contigo. Y yo no sé si la luna prestará su alma para alumbrar la noche. ¿Qué será lo que hay detrás del horizonte? Yo no sé, pero me viene bien. Me viene bien contigo. Me viene bien contigo. Me viene bien, me viene bien. Me viene bien. Me viene bien, me viene bien contigo. Me viene bien contigo. Me viene bien contigo. Me viene bien contigo Me viene bien Me viene bien Me viene bien contigo Gracias Muchas gracias Ojalá nos veamos pronto Les cuento que ya estoy terminando mi disco Que ya viene el otro año Y está súper chévere